Un paseo motociclista terminó convirtiéndose en una auténtica rodada del terror. Fue la noche de este jueves cuando un motociclista de aproximadamente 20 años de edad fue asesinado de dos balazos por un sujeto que, por cierto, participaba en el contingente de motos. Todo ocurrió sobre los cruces de la Calzada Independencia y la calle Mitla de la Colonia Monumental de Guadalajara, justo enfrente del Estadio Jalisco. Según testigos del crimen, la víctima habría sostenido una riña con otro de los participantes de esta rodada, pasando de las palabras a los disparos. El joven, quien por cierto fue asesinado delante de sus amigos y su pareja sentimental, presentó dos impactos de arma de fuego, uno de ellos en la parte de la espalda y otro más a la altura de su pierna. Luego de notificado el suceso, en pocos minutos paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y fueron ellos quienes confirmaron que este joven estaba muerto. Su cadáver quedó tendido a solo unos metros de una estación de bimacrocalzada. Del agresor hubo algunas características, pero hasta el corte informativo no se reportó su captura. Sobre la escena dejó como única evidencia tres casquillos percutidos, aparentemente correspondientes a un arma calibre 9 milímetros. Por cierto, que en la escena del crimen apareció el jefe de asesores del Departamento Jurídico de la Comisaría de Guadalajara, Miguel Ángel Ayón García, quien bastante alcoholizado comenzó a calificar con palabras altisonantes a los medios de comunicación, así como a sus propios compañeros de la Corporación Municipal, tornándose agresivo y amenazante aun cuando no estaba en funciones y nada tenía que ver con el servicio que se llevaba a cabo en la zona. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna.